Dick me sujetó fuertemente de la muñeca, el guante hizo fricción contra mi cuerpo. No me toques, pensé, por favor, no me toques. Me miro un momento, leyéndome, y me sujeto más fuerte, estrujándome la mano. Entra fue lo único que me dijo. No, no de nuevo sentí como mi muñeca era apretada hasta casi romperse, Dick, inflexible, solo sonreía a mis quejas. De un solo empujón me lanzó dentro de la prisión corroída. Cientos de insectos corrieron a sus pequeñas cuevas apenas se percataron de mi presencia. No solo insectos. Un arrugado y desnutrido hombre intentó salir por la pequeña ventana, pero ni siquiera él, muy desnutrido o no, cabía entre los barotes. Aún lo intentaba, sabía quién era yo. Su nombre es Aaron dijo sonriendo Dick, me miro, inspeccionando cada rastro de duda en mi delgado cuerpo revestido en telas negras, lo hallamos robando nuestra comida hace meses, en esta época quien roba la poca comida que da de vivir a su líder. El pobre Aaron se abrazó en el piso mientras lloraba, su deformada cara por los latigazos me entristecía. Hazlo, Poison. Dick, yo no. Ahora. Dick estaba decidido, no podría persuadirlo, me dolía jamás poder lograrlo. Me acerqué a Aaron, este me miro mientras me sentaba junto a él. Lloro. Yo también estaría llorando. Me toqué las mejillas para asegurarme de no estarlo haciendo, Dick jamás me vería llorar. Tome su mano. Aaron se contrajo mientras gritaba de dolor, su piel comenzaba a arder a temperaturas que pocos hombres habían sentido. Dick, reía. Me gustaría decir que yo también sufría, que me dolía, o al menos que me disgustaba, pero no. Mientras Aaron se retorcía de dolor, mientras su piel rugosa se despegaba de su carne, yo me hacía más fuerte, me sentía más viva que nunca. Las lágrimas de Aaron no llegaban a sus mejillas, pues se evaporaban en su ya rostizada y calva carne. Su sangre era derramada a través de su cuerpo, mientras yo parecía flotar en un campo de bellos prados. El cuerpo de Aaron estalló, manchándome completamente con su sangre y haciéndome salir de mi modo de éxtasis. Ese anciano inmundo me ensució las botas, necesito cambiarme. Me empujo por el hombro, siempre enguantado para evitar mi tóxica piel, para evitar tocarme. Avanzamos a través de las murallas de su enorme casa, o castillo. Era el edificio más grande que jamás hubiera visto, no es como si Dick me dejara salir mucho. Soy su prisionera. Soy su arma. Pocas cosas pueden herir mi piel, la electricidad lo hacía, él lo sabía, me tenía bajo amenaza. Me lanzo de un empujón a mi propia prisión, por más lujosa que fuera, por más comida que le quito a él mismo de la boca, es una prisión. Mañana serán tres. ¿Qué? Antes era uno al mes, después uno a la semana, luego uno al día. Y ahora. Me hizo chocar fuertemente contra la pared, me sujeto la barbilla y la estiro hasta la altura de su cara, acercando peligrosamente su cara contra la mía. No me hables así dijo, aún sonriendo. Yo te mando, eres mía. Aunque, tomo mi mano desnuda y la acerco a su rostro sin protección podrías acabar con esto ahora, solo debes, tocarme. No. Aleje mi mano con fuerza, tirando fuera de la suya y arrinconándome en la esquina derecha del cuarto. No podía matar, no por elección. La culpa me consumía al matar a alguien cuando me amenazaban a muerte, la culpa me mataría si matara a alguien a propósito. Me amas tanto que no me dejas ir. Me asqué con la pregunta debes estar lista mañana temprano. Se alejó tranquilamente, mientras yo trataba de no llorar. Había pensado en el suicidio, así podría otorgarles una muerte más rápida a los prisioneros, pues no existía agonía como la que yo provocaba. Mi toque es poder, pero no quería morir. Podría arrojarme al cerco eléctrico y calcinarme, pero el poder no extinguía el miedo. Excepto para Dick, él no me tenía miedo, a mí ni a nadie. Cuanto desearía darle miedo. Hora de la ducha gritó el guardia 167, que se encargaba, junto a 626, de que no escapara y cumpliera el horario de Dick. Ambos guardias me siguieron de lejos, me odiaban, igual que yo a ellos. Sus armas eléctricas estaban cargadas y listas para ser disparadas. Me matarían sin dudarlo. Me quieren matar. Me desnude, aún incomoda por los filtrantes ojos de 167, este ni se inmuta. Me tomo mi tiempo, no tengo prisa por cenar. Pero ellos tienen prisa porque cene. Me insultan, me gritan, con miedo, pero me gritan. Me hacen sentir tan mal. Me preparan para mañana. Al día siguiente Dick me esperaba en la entrada al calabozo, me hizo pasar, con su sonrisa habitual. Cuanto odio esa sonrisa. Cuanto lo odio. Tienes 3 clientes hoy, quiero que los mates a todos. No digo nada, tiene una pistola en mi nuca, no es una pistola normal, es especial. Diseñada para matarme. ¿Por qué? ¿Por qué trae una pistola? Jamás había traído una, jamás considero que yo me negara a realizar su trabajo. Poison, te presento a la familia Grandet. Un grito de agonía se escapó de mis labios. Era una familia completa, de 3 integrantes, los 3 débiles. El padre estaba demacrado por las torturas, cojeaba mientras intentaba que yo me compadeciera de él, que había sufrido lo suficiente, pero nada de lo que sintió se comparaba con lo que yo haría. La madre lloraba por otro integrante de la familia, no estaba tan demacrada como el padre, pero su vientre sangraba y las lágrimas corrían por sus mejillas. La habían acuchillado. Habían matado al bebé que traía en su vientre. Pero había otro. Un bebé dormía plácidamente en sus brazos. No. Lo harás. Lágrimas de horror bajaron por mis mejillas. Ya no me importaba que Dick me viera. Gritaba por el miedo, no quería matarlos. Menos con mi tacto. Sufrirían tanto. Me acerqué al padre, éste abrazaba a la mujer, me le acerqué lentamente, éste grito, gritaba como a nadie había escuchado. No. A mí primero. Gritó la mujer, llorando horriblemente. No, Elizabeth. No soportaría verte morir. No podía más, no quería escucharlos. Lo toqué en la frente. Este ardía y gritaba, no soportaba el dolor, tampoco ella, con solo ver arder a su esposo se había puesto a gritar de dolor. Le dolía, no la herida en su vientre. Le dolía el corazón. El hombre explotó en un huracán de sangre, salpicando a su bella esposa. No. Monstruo. ¿Cómo te atreves? Eres lo peor en el mundo. Sus insultos me llegaban al corazón, yo no quería hacer eso, me obligaban. Me seguía gritando, hasta que la toqué, fue más fuerte que nadie, pues intento, librarse, pero una vez que la toco, no puede soltarse. Solo yo puedo soltarla, liberarla, pero el placer es tan grande. Su cadáver explotó, su sangre se esparció por todo el lugar, trate de no llorar. Listo, termine tu tonta tortura. Oh, cariño dijo, acabando con todas mis esperanzas, no me trates de pasar por tonto, te falta uno. No puedes hablar en serio. Sonrió. Hablaba muy en serio. Con las tapas que sujetaba Elizabeth lo tome. Era una pequeña criatura con derecho a vivir, con derecho a una mejor vida, con tantas, tantas oportunidades. Hazlo. No, no lo jare. Su pistola apuntó a mi nuca, lágrimas cayeron sobre las mejillas del bebé, Stan le ardieron, quemándolo y dejándole varias cicatrices en la cara. Lloro, y me di cuenta que me partía el corazón, pero no tenía opción. Le besé la frente, y lloró, lloró tanto, mientras mi cuerpo se rebosaba de vida, más que nunca, jamás había sentido la vida de alguien tan joven. Pero logré detenerme. Justo antes de que explotara. Sus llantos se detuvieron. Murió, pero no explotó. Felicidades. La voz de Dick interrumpió en mi llanto, lo odiaba tanto. La rabia subió por mi cuerpo, me había convertido en un monstruo. Antes de siquiera pensar, me di la vuelta y sujete a Dick por el cuello. Oh poison. Ah. Sus gritos de agonía solo me inspiraban a seguir adelante. Seguir, disfrutar su muerte. Disfrutar, disfrutar una muerte. No. Yo no era así. Solte a Dick antes de que su piel se desprendiera, su nariz sangraba y su boca estaba agrietada y quemada. Uno de sus brazos ya no servía, había dado tres vueltas en su hombro y ahora colgaba, agarido a su hombro por un trozo de piel. Con su brazo bueno se arrastró hasta la puerta, con miedo. Era increíble que me tuviera miedo. Lo sujeté de los pantalones y lo atraje hacia mí, podía parar ahora y soportar un poco de tortura, para después volver a lo de siempre, pero no. Había disfrutado tanto ese miedo, ese dolor. Lo amaba. La gente ya encerrada no podía sentir miedo, sentían impotencia, furia, jamás me había dado cuenta. Y nada sabe cómo el miedo. Sujete las mejillas de Dick, este ardía y la piel se separaba de su carne, la sangre resbalaba por mis manos. Gritaba, no de agonía, y eso me encantaba. Quería sobrevivir, me temía. Su cuerpo explotó en mis manos, y cuanto lo disfrute. Salí de la prisión mientras rozaba al guardia con mis dedos, metente a ir a matar a 167 y a 626, pero ellos me odiaban, y no quiero saborear el odio. Quiero saborear el miedo. El de quien sea.